Hoy en Cocina con Teti vamos a hacer un plato súper sabroso. Por un lado vamos a limpiar bien dos o tres remolachas grandes las cortamos en cubitos en mi caso medianos y las voy a colocar a hervir en agua hasta que estén bien tiernas. Al que le gusta comer la remolacha cruda o tallada la deja como está. A mí me gusta cocida. Una vez que están todas cortadas las vamos a incorporar en el agua mientras tanto tenemos otra ollita chiquita con agua ya hirviendo donde vamos a colocar algunas legumbres. Bien, tenemos media taza de porotos mung que son estos porotitos verdes y media taza de lentejones. Las pongo juntos ya cuando el agua esté hirviendo una vez que pasan 15 minutos de hervor más o menos voy a incorporar media taza de trigo sarraceno para que todo se cocine a la vez. Acá piqué medio pimiento rojo, dos dientes de ajo y una zanahoria rallada. Una vez que tenemos las legumbres cocidas junto con el trigo, lo colamos, lo ponemos en un recipiente, vamos a incorporarle las verduritas crudas. A estas verduras ustedes pueden agregarle lo que quieran, inclusive también la remolacha rallada, palmitos, aceitunas que queda muy rico. Comerlo calentito en invierno es riquísimo, además es súper nutritivo porque tiene proteínas, carbohidratos y tiene las fibras de las verduras frescas. Coloque una cucharada bien colmedada de cúrcuma. Lo servimos en un plato, le vamos a agregar las remolachas bien calentitas y tiernas y a la parte de esta ensalada de legumbres coloco un poquito de aceite de oliva, un poquito de queso rallado vegano o no, eso depende de ustedes, y un buen chorrito de limón. Esto también, bueno, en verano comerlo bien frío, fresco, es riquísimo, súper nutritivo. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Cocina con Teti.